Soy el fuego Tu sed, el castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tu el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansió mojar Que te maudar de amor Y cuáles deseos me vas a dar Te seas tú, mi tesoro, basta combinarlo Tuyo será Tuyo será Tuyo será Tuyo será Tuyo será Soy el fuego Que arde tu piel Soy el agua Que mata tu sed El castillo La torre yo soy La espada Que guarda el caudal Tu el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansió mojar Que te maudar de amor Y cuáles deseos me vas a dar Dices tú Dices tú Mi tesoro Mi tesoro Basta combinarlo Tuyo será 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 Gracias.